El SIDA Tras la reciente noticia conocida acerca de la posible cura del SIDA, contactamos con Cristina Jiménez, profesora del Departamento de Psicología, para que nos hable de los posibles tratamientos en contra de esta enfermedad. El impacto del VIH en el organismo se compara con la velocidad que lleva una locomotora por unos raíles. A medida que hay carga viral dentro del organismo, la locomotora toma más velocidad y los raíles se entiende que es el sistema inmunitario, porque el VIH sobre todo impacta en el sistema inmunitario. Dentro del impacto que generan las personas, trabajamos a tres niveles como mínimo. Por un lado, el farmacológico lo que intenta es que esa carga viral, que se supone que es la locomotora y la velocidad que lleva, vaya cada vez más lenta, se ralentice. Y por otro lado, que esas vías de tren, que se asume que es el sistema inmunitario, cada vez estén más fuertes. En ese sentido, por un lado, trabajamos con los fármacos, con los tratamientos que están recetándose a los pacientes en función del estadio que están. Sabéis que es diferente el estar infectado por VIH que el haber desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en función de la situación del paciente, se administra una serie de fármacos. Y por otro lado, optimizando sus hábitos de vida. Si una persona en condiciones más o menos sanas, ha de intentar tener unas pautas de alimentación adecuadas, una higiene del sueño adecuada, una pauta de actividad física adecuada, en personas que tienen algún tipo de enfermedad, va a ser mucho más importante que maximicen sus hábitos de vida. Y en ese sentido, hemos de tener en cuenta que a veces hay personas que tienen algún tipo de adicción, como por ejemplo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de otras sustancias. Y eso es una parte que normalmente desde la psicología se trabaja. Hay pacientes que lo que les ocurre es que cualquier cambio en el organismo lo asocian al VIH. Pero a lo mejor tienen, no sé, una caída corriendo o tienen gripe como el resto de la población y no necesariamente es por la infección. Es cierto que la infección debilita el sistema inmunitario y el sistema inmunitario es el que nos ayuda a responder ante las enfermedades. Cuando yo tengo un virus, se pone eso en funcionamiento y es el que ayuda a eliminar el virus. El problema que tenemos con esta infección es cómo afecta a esas células cada vez nuestro sistema inmunitario es más débil y estamos más expuestas. Es como si estuviéramos en una situación de estrés continuada durante todo el tiempo. En la medida en que pueden afrontar los problemas de una manera más adaptativa, a lo mejor aprenden estrategias de relajación, pueden afrontar también ciertas situaciones sociales en las que a lo mejor haya cierto estigma, va a ser más fácil también que se sientan bien psicológicamente y eso favorece, por ejemplo, que lleven a cabo los tratamientos. Gracias por ver el video.